Quiero hablarles de un vehículo hoy, un vehículo que cuando nosotros éramos pequeños todos soñamos con él, que lo vimos, la verdad un vehículo muy histórico y que tiene una historia muy particular, particular porque surgió diseñado, fue diseñado realmente para la milicia norteamericana y de ahí fue evolucionando a un nivel tal que el público lo deseó y la marca decidió crear una marca aparte para uso civil. Entonces la verdad que la marca ha pasado por altas y bajas al punto tal que ya no se está fabricando en la actualidad, se hicieron varios modelos pero en la actualidad no se fabrica, si hay un futuro con la marca ya que van a ser unas versiones eléctricas muy pronto están en desarrollo por el tema del COVID-19 se ha retrasado un poco, pero la versión que tenemos hoy es una versión muy histórica que todos nosotros cuando éramos muy pequeños la vimos y en cierto modo soñamos con ella, así que vamos a verla por fuera para que la reconozcan. Y aquí la tenemos, es la Homer, yo sé que todos la reconocen, la verdad que es un vehículo que marcó una época y que quedó en la infancia y en la mentalidad de mucha gente por lo que significó. En este caso tenemos la H2 que fue la versión ya 100% civil, antes teníamos la versión H1 que era la versión que yo le expliqué ahorita que fue diseñada específicamente para el ejército y se usaba en guerra. Por el pedido de muchas personas, en un caso muy específico, Arnold Schwarzenegger, el actor en una película, él estuvo y vio el vehículo, se enamoró de él y lo pidió para él. Entonces ahí empezó la producción para uso civil y que se podía vender ya para andar en ciudad. Entonces después diseñaron la H2 que es esta para que la pudiéramos usar en la ciudad y pudiéramos andar con ella sin ningún problema ni requisito. Entonces después surgió la H3. Fíjense que aquí tiene la rueda de respuesta, como todo terreno. En este caso esta versión tiene poliuria, que es un tratamiento que ya le había aplicado anteriormente, que protege los metales, anticorrosión. Y fíjense el tamaño, un vehículo muy grande, americano, que es lo que más caracteriza a los vehículos americanos. El tamaño, la potencia, el rugido, un motor V8. Fíjense las suspensiones y demás, como se ve aquí abajo, todo diseñado como un buen todoterreno. Y en la parte frontal, vemos que es bastante cuadrado, porque fue heredado de la versión H1, que fue la versión de guerra, que era así bastante ancha. Por un tema de seguridad, grande, robusto, alto. Y esto, aquí, si se fijan, como el vehículo es la versión H1, ya ahí no es completamente funcional, en la versión H1 sí. Como el vehículo es blindado, no pueden abrir muchos espacios para que entre aire al motor o para que ventile. Entonces pusieron las ventilaciones aquí, en este caso eso es infuncional, como ya le dije. Pero en la H1 sí, lo que hacía era que sacaba el calor del motor y hacía que el motor siempre tuviera mejor refrigerado. De un vehículo que andaba por desierto, que andaba por terrenos muy, muy, muy fuera de camino y muy peligrosos. Entonces, miren aquí el tamaño, miren lo grande que es. Ok, ya les compartí un poco de la historia de la Homer. Ahora compártanlo ustedes con sus amigos. Y la verdad que es muy chulo encontrarnos con un vehículo que ya no ha producido, pero que sí va a haber una versión pronto en el mercado, muy actualizada del mismo. Y que también tiene una historia muy particular. Un vehículo que fue diseñado para la guerra y que pasó a ser de uso civil porque las personas lo pidieron. La verdad que es un caso muy curioso, muy interesante y que refleja mucho la cultura. Siempre me gusta hablar de eso, de que los vehículos reflejan la cultura en la cual ha sido diseñado. Y como este vehículo es americano, 100% lo denota. Un vehículo grande, fuerte, ápero, con un motor V8 muy agresivo. Y que se ve de tal manera, la verdad que ya no tiene un uso militar. Esta versión es completamente civil, pero ya la versión H1, que era la que antecedía a este, sí era militar y fue diseñado específicamente para eso. Así que compártanlo con sus amigos para que conozcan la historia de este vehículo. Gracias.